Sí, el día viernes a las 18 horas aproximadamente, un joven circulaba con su motocicleta por la avenida del Trabajo, lindante a lo que es el barrio Malvina, y en un momento en circulación contraria venían tres jóvenes caminando. Uno hace ademanes como queriendo sacar un arma de fuego, lo que dice el denunciante de la cintura, lo que hizo que baje la velocidad, y ahí se percata que la intención de estos tres jóvenes era robarle la motocicleta. En su intento de huir del lugar, de escapar, le lanza la motocicleta a uno de estos jóvenes y logra huir para que no le robaran su motocicleta. Esa circunstancia en un primer momento no fue denunciada, y estos tres jóvenes, entre ellos se conocían, fueron a tomar una especie de venganza porque no lograron robarle la moto. Van al domicilio del hermano, del joven denunciante, y en venganza, digamos, por no poder haberle robado la motocicleta, efectúan disparos con armas de fuego al domicilio del hermano. ¿Dispararon hacia una casa, una vivienda? Hacia una casa del hermano, del joven que circulaba en motocicleta. Obviamente el hermano se sorprende, empieza a averiguar en qué contexto se dio esta circunstancia, toma conocimiento por parte de su hermano que le habían querido robar. El dueño de la casa alcanza a reconocer a una de las personas, coincidentemente era uno de los que intentó robar minutos antes la motocicleta. Estos circulaban en un vehículo, en un Peugeot 206 o 207 color gris, lo que manifestaron, y en ese contexto de violencia que se estaba originando todo en el barrio Malvina, se solicitó a la sección de operaciones que se envíen refuerzos para tratar de ubicar este robado, y es por tal motivo que una hora posterior al hecho denunciado, la sección de Cane, a cargo del sargento primero Chemín, Leandro, logra observar circulando este vehículo, que reunía la característica que había sido denunciado, como los que efectuaron disparos con armas de fuego, procediéndose a la demora. Ahí se identifican los ocupantes de este robado, el conductor circulaba en estado de ebriedad, así que se hizo presidente personal de tránsito municipal, quienes realizan un control de alcoholemia, mientras en ese momento, en ese contexto, se estaban recepcionando todas las denuncias. Una vez que se emprolijaron todas las actuaciones, se le dio inmediato intervención a la División Policial de Investigaciones, a cargo del comisario Carrasco, quienes en el día de hoy, ya con la anuencia de la fiscalía de turno, procedieron a diligenciar varias dirigencias de allanamiento en esta jurisdicción y en jurisdicción de seccional primera también. Bueno, con resultados positivos tenemos entendidos, porque se pudieron secuestrar armas de fuego. Sí, exactamente, se secuestró un arma de fuego de fabricación casera, tumbera. En el relato de la denuncia, el hermano dice que una de las personas que efectuó el disparo tenía en su cintura lo que parecía, o daba la sensación de que era un arma de tipo de aire comprimido, y en uno de los allanamientos que se realizó en el día de la fecha se encontró un arma a gas de tipo pistola y una tumbera se secuestraron. También se secuestraron teléfonos celulares y elementos también para la investigación.